Tierra 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 ...por venir y no marchar... ...en el noroeste de la isla de Tenerife... ...está situado el imponente macizo de Teno... ...formado por impresionantes acantilados... ...y profundos barrancos. Esta zona de la isla, por su difícil acceso... ...fue preferida por los guanches... ...para elegir sus cuevas de habitación y sepultrales. En el fondo del barranco del mismo nombre... ...está el pequeño caserío de Masca... ...formado en su mayoría... ...por casas terreras... ...construidas de piedra seca. Música... Hasta hace poco tiempo... ...era muy difícil llegar hasta Masca... ...tan cerca... ...pero tan lejos... ...de Santiago del Teide. Música... ...Masca... ...no tiene cementerio... ...cuando moría alguien en invierno... ...y las lluvias hacían peligroso... ...por los desprendimientos... ...la evacuación del cadáver hasta Santiago del Teide... ...permanecía varios días en la casa. Música... ...muchas veces corrió barranco abajo... ...el grito angustiado de Masca... ...perdiéndose en el mar... ...sin que nadie lo oyera. Música... ...el pueblo es silencioso... ...y limpio... ...muy limpio... ...la mayor parte de sus habitantes... ...son gente de mediana edad... ...los jóvenes... ...se han ido a otros lugares... ...por no querer trabajar la tierra. Música... ...en Masca... ...todo es tranquilidad... ...se puede escuchar el silencio... ...roto de vez en cuando... ...por el canto de un pájaro... ...el cascabel de una cabra... ...o el ladrido de un perro. Música... ...música... 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 ...en el pueblo... ...existe un solo teléfono... ...en la casa de don José Pérez... ...alcalde pedáneo... ...desde hace 54 años. Música... ...música... 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 Esta... ...es doña Marcolina... ...en su venta... ...se puede tomar un sabroso bocadillo de sardinas... ...y una cerveza del tiempo... ...sí... ...del tiempo... ...porque... ...no existe nevera... ...aún no ha llegado la electrificación... ...música... ...sin embargo... ...han llegado a Masca... ...los últimos adelantos de la técnica... ...que funcionan con pilas... ...de una de las viviendas... ...salta al aire... ...una melosa canción de Manolo Escobar... ...que al chocar con los acantilados... ...se rompe en mil ecos... ...españa... ...españa siempre ha sido y será... ...eterno para hijo sin igual... ...por eso se oye este refrán... ...que viva España... ...y siempre la recordará... ...que viva España... ...la gente canta con ardor... ...que viva España... ...la vida tiene otro sabor... ...y España la mejor... ...música... ...doña María... ...ha estado tres veces en Venezuela... ...pero prefiere su Masca... ...cuidar sus flores... ...de sus cabras... ...y gozar... ...de la tranquilidad... ...de este pueblo perdido... ...y anda creerá... ...y tú... ...p 이�rosero... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... Hoy Masca posee una pista sin asfaltar que le sirve de desahogo y le permite comunicarse con el exterior, aunque sea con dificultad. Gracias por ver el video.